Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Dulce, por si ustedes son nuevos por aquí. Y el día de hoy vamos a ir al Tianguis, así que ya vengo caminando. Ahorita voy a tratar de grabarles un poquito ahí. Y bueno, voy a tener que cortar un poquito el video porque voy a atravesar una avenida. Entonces, ahorita les continúo grabando. Antes de pasar al Tianguis, se me había olvidado que tenía que pasar al Aurrera. Así que ahorita vamos para allá. Ya había cruzado la avenida y ya iba yo hacia el Tianguis. Y me acordé a media calle. Lo bueno es que todavía no iba tan adelante porque está haciendo un calor. Se me olvidó decirles que mi esposo pues entra a trabajar ahorita en la tarde. Entonces, se quedó con los niños un ratito. Oigan, yo ya vengo sudando muchísimo y es que ya di doble vuelta porque ven que me tuve que regresar. Pero ya casi llegamos. Ya casi llegamos al Tianguis. ¡Suscríbete al Tianguis! ¡Suscríbete al Tianguis! ¡Suscríbete al Tianguis! Ya voy a mi casa. Voy en un mototaxi. Me iba a ir caminando, pero está un poquito lejos. Entonces, ya ahorita que ya llevo las bolsas, como que ya se me hizo pesado. Y bueno, pues ya. Ahorita ya voy a llegar a la casa. Y ahorita les enseño... Perdónen el ruido de la casa. Ahorita les enseño qué compré. Ya regresé del Tianguis. Y miren, compré poquita fruta. La verdad es que tengo verdura aquí en la casa. Entonces, por eso ya no compré más. Compré plátano. Mango. Este es el mango. Papaya. Manzana. Manzana. Espinaca. Y melón. Nada más. Ahorita les voy a enseñar cómo está el refrigerador. Porque ya no compré verdura. Miren, en el refri pues tengo ya verdura. Entonces, por eso ya no compré más. Estas dos charolas que se ven de aluminio. Es fruta picada. Esta es papaya. Y esta es piña. Así es piña. Y en la parte de abajo tengo jitomate, cebolla, limón, chile, papa. Entonces, por eso es que ya no compré más. Hasta arriba tengo ahí, tengo tomate. Y bueno, tengo un poco de comida en esas cacerolas. Así que por eso ya no quise traer más verdura. Porque esta semana vamos a salir. Y les voy a estar grabando un poquito del lugar a donde vamos a ir. Así que bueno, ya nada más fui por fruta. Y miren, en el ahorrera compré este pollo. Si ustedes se dan cuenta, era lo que les platicaba la vez pasada. Es un pollo entero. Y ahorita me costó 78 con 37 centavos. Entonces, pues es lo que voy a estar haciendo de comer. Voy a utilizar hoy la pechuga. Se me antojaron unas tostadas. Ahorita les voy a ir enseñando cuando las prepare. Pero por eso es que igual la vez pasada que les dije que me había salido. Creo que me salió en 70 pesos. Pues fueron 35. Ahorita fueron 39 pesos me parece. Ajá, 39 pesos lo que nos sale. Pues la pechuga 39 y lo demás 39. Así que, pues está a muy buen precio. Ya hice mis tostadas con las tortillas frías que tenía. Por eso algunas se ven un poquito más quemaditas. Pero la verdad a mí me gustan más hacerlas en la casa que comprarlas. Porque las siento un poquito más crujientes. Por aquí ya hice un poco de sopa de fideo. Y estoy haciendo unos frijoles refritos para que ya podamos comer. Ya por aquí ya tengo servida la sopa de mis niños. Aquí está la de mi gordito. Y así es como quedan las tostadas. Nada más les pongo una capa de frijoles, lechuga, el pollo, crema y salsa. Normalmente, bueno, estas tostadas normalmente yo las hago así. De la pechuga nada más así deshebrada. Pero las podemos hacer también de tinga. O sea, hacer la pechuga en tinga. Y bueno, así es como yo voy como variando cuando compro el pollo entero. Así es como voy variando las comidas. Hola, buenos días. Oigan, hoy ya es otro día. Es domingo de hecho. Y acabamos de desayunar. Por ahí tengo mi sartén. Las tostadas que me quedaron de ayer. Y ahorita voy a grabar un poquito lo que vamos a estar haciendo. Por lo que también he estado un poquito ausente. Voy a ayudar a mi esposo a hacer un poquito de mezcla. No les he enseñado afuera. Pero ahorita les voy a enseñar como ya echamos la piedra del estacionamiento. Y ahorita se las voy a estar enseñando. Bueno, y este es un pequeño clip que había yo grabado ya antes. Es así como se veía la piedra cuando recién la echamos. Esto nos ayudó un compañero del trabajo de mi esposo. Vino con su familia. Y bueno, convivimos un ratito. Por eso también no grabé. Porque pues no me sentía como muy cómoda para hacerlo. Porque no conocía yo a las personas. Entonces, como es amigo de mi esposo. Pues la pasamos bien. Un ratito agradable. Y pues ellos la verdad es que se apuraron mucho con este pedazo de piedra. Pero igual fue muy muy cansado. Mientras su esposa y yo pues estuvimos echando chisme. Comimos, hicimos de comer. Nuestros hijos estuvieron jugando un rato. Y bueno, pues así es como se ve este pedazo. Así es como ya quedó aquí afuera. De hecho, les voy a dejar un pequeño clip de lo que grabé primero. El día que echaron la piedra. Ahorita ya está completamente seca. Nos falta este pedazo, ¿verdad? Sí, ya nada más queremos ponerlo, bueno, echarlo en este pedazo. Y ahorita ya está ya lo de la mezcla. Este, esta la emparejamos casi el mismo día. Nada más que sí es bien pesado. Estar sacando tierra y pues tratar de emparejar para poder echar del mismo grosor la piedra. Pero bueno, ahí vamos haciéndole nosotras dos. Nosotros dos. Y ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.